Pero bueno chicos, pero bueno chavales, pero bueno que os quiero, besos Aquí sigue habiendo una caja, ¿por qué sigue habiendo una caja? Porque todavía no la he tirado He tirado todo el contenido que había dentro, o sea que era una silla vieja, la silla que tenía antes Pero falta lo que es el envoltorio en sí, he ido haciendo viajes, poquito a poco, poquito a poco, tirando a la basura, tirando a la basura Pero queda el boss final, que es la caja, que supongo que tendré que partirla en cachitos y tal No sé para qué os estoy dando explicaciones, pero es una buena forma de introduciros, de decir que tal estáis chicos Espero que todos vaya bien, espero que todos vaya correcto, queda muy poquito para San Valentín, que lo sepáis ¿Vais a querer a alguien, este San Valentín? ¿Vais a amar? ¿Vais a amar? ¿O vais a zorrear quizás? Sí, zorrear, tal cual, como lo estoy diciendo, porque el tema de estos días es zorrear Más bien que zorrear el tema zorra, que es una canción que ha salido, ¿vale? Voy a abrir el melón de Eurovisión Probablemente no sea la persona con más criterio para decir cosas de Eurovisión Soy la persona que hace dos años dijo que Chanel iba a quedar fatal como el culo Cuando salió en el Benidorm Fest y salió para candidata a Eurovisión Y quedó en tercer lugar, y no quedó en primer lugar porque estaba la guerra de Rusia y Ucrania Y Ucrania ganó esas movidas, ¿no? Si no llega a ser por eso, gana, y yo digo, va a quedar última Entonces, tampoco os fiéis mucho de mis predicciones Bueno, de hecho no voy a hacer predicciones, yo no sé cómo va a quedar Nebulosa este año Nebulosa, si ha salido Nebulosa, ganadora de Everido Fest Va a ser candidata a Eurovisión por España Nebulosa, ¿quién es? No sé quién es Simplemente sé que ha hecho una canción que se llama Zorra ¿Vale? Ese es el punto, ¿no? Se te llena la boca al decir Zorra Y no es una canción sobre animales No, no, es el concepto en sí de Zorra como puta En letra, tampoco es que tenga gran sentido Es más, la canción dice, pues, soy una zorra, he despertado, antes era más recatada Ahora, libre al veredío, porque hago lo que quiero con mi cuerpo Algo así, dice la canción, ¿vale? Bueno, la puedo mostrar, o sea, es que el videoclip creo que se puede ver Pero salen chicos con tanga, ¿vale? No lo voy a poner entero Tema copyrights y cosas así, yo no sé Twitch luego me mutea Esto no puede ser ¿Vale? Esto es una cantante que se llama Nebulosa Que tiene como 50 años Voy a ir parándolo, ¿vale? Voy a ir parándolo porque es que si no ¿Vale? Es La vibra a mí que me da es de Gunter Pero en chica, ¿no? Dos chicos de al lado, en vez de ser las Unsane Girls Del My Ding Ding Dong Son los Yo que sé, los Moonshine Boys, ¿no? Soy una zorra, ¿no? Te devora Soy la oveja negra Bueno, que yo he venido aquí a ser una zorra, ¿no? Es que no, te lo dice claro la canción Simplemente da vueltas, ¿no? La canción con el tema Está de puta madre Bueno, sí Es un poquito así rollo tecno, ¿vale? En fin, eso es lo de menos Hay momentos que salen, pues, estos pavos No sé hasta qué punto se va a liar el algoritmo Son tíos, ¿vale? En fin, da igual Sí, que salen Hay momentos que salen en tanga, ¿vale? Esa es la canción que ha sido elegida Para Eurovisión Candidata por España Está generando muchísimo, muchísimo revuelo Y gente que también la está apoyando muy fuerte A mí, sinceramente, si me dices Opina de esta canción Yo te digo, es Una canción al nivel de chiquilicuatre Pero Eso no quiere decir que sea mala Ah, mira ahí 64 Gracias Por seguirme Graciosa Es pegadiza Puede ser que tenga un mensaje Puede ser que sí En teoría sí Se intenta dar un mensaje Pero al fin y al cabo es una canción graciosa Con una temática graciosa Y algo que impacta Y que alguien de otro país Que vea la Eurovisión Dirá Me hace gracia Hacen cosas Hay gente así Que ha puesto el grito al cielo En plan Que sale Aquí está diciéndose zorra Y el decoro Y no sé qué Y no sé cuántos Y encima salen tíos en tanga No sé qué Esto, ¿esto qué es? Y luego gente diciendo Uy, el mensaje me llega muy a tope Muy al fondo, ¿no? Muy en lo contrario, ¿no? No sé Ahí división de opiniones Ya Es una canción graciosa Sin más Tampoco creo que tenga mucho fondo Si fuese al revés Sería la típica canción de reggaetón Bueno, pero sin ritmo de reggaetón O sea, en tecno Pero lo que es letra y coreografía Si cambian los géneros Sería la canción de reggaetón Bad Bunny te lo canta Bad Bunny te lo canta Maluma te lo canta No sé por qué Pasan tan desapercibidos En plan Sí, ¿no? Aceptado Bueno, aceptado Quiero decir Hay gente que en el reggaetón Que no le va Pero dices No critico esto Pero sí critico esto Yo qué sé Lo mismo Y gente muy indignada Con que esto represente a España Yo qué sé Es un concurso Sin más Tampoco Yo creo que le estamos dando Demasiada importancia Eso es Al fin y a cabo Le estás dando mucha importancia Algo que no Pero bueno No sé vosotros qué pensaréis Vamos a jugar al Palwork Ya zanjando el otro tema No sé Igual alguna cosa se me queda por comentar Pues sinceramente El caso es que Para todo hay polémica Y Ha sido Ha sido La polémica de la semana va a ser De la semana Me atrevería a decir que de la semana Pero creo que estos son buena onda Los relaxaurus Están relaxaus Están relaxaí O a conejitos guapos Conejitos bonitos A ver Esto sí Conejitos chachis Ribubuni Bad Bunny